¡Hola hermosos videos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video para todas esas personitas que nos gusta la moda, ya que vamos a estar revisando las tendencias primavera-verano para ese 2021. Este video lo realizo para que te actualices un poco sobre el mundo de la moda, ya que vamos a aprender sobre las nuevas tendencias para este año y así cuáles de estas van más con tu estilo y cuál te gustan más. Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas este video si te gusta y te quedes hasta el final. Comenzaremos con los colores que van a estar más en auge o van a ser los protagonistas en esta temporada. Como pudimos ver, el año que pasó fue un año bien complicado para todos y comenzamos a ver ropa cómoda, tonos más neutros. Los tonos más neutros fueron los protagonistas el año pasado, pero en ese año 2021 vamos a estar viendo colores más vivos, que nos llenan de optimismo y nos llenan de carisma, como debe ser. Vamos a estar viendo también tonos pastel, palo de rosa, vamos a estar viendo el light blue, pero también vamos a estar viendo unos tonos un poquito ácidos. Ya según Pantone, que es el sistema de control de colores, asignaron para este 2021 los tonos amarillo y el gris. Esos dos colores son los colores para este año. Ya lo van a ver en la ropa, lo van a ver también en decoraciones, lo van a ver en muchas prendas. No quiere decir que solamente nos vamos a centrar en esos dos colores. También vamos a estar viendo tonos como el anaranjado, rojo, rosado, el azul. Vamos a estar viendo tonalidades blancas con negra en una misma prenda. Así que el primer color que vamos a estar hablando es el color amarillo. Vamos a estar viendo tonalidades desde lo más claro, el tono pastel, hasta una tonalidad un poco más fuerte. El otro color que vamos a estar viendo es el color rojo. Es esencial para esta temporada, lo podemos ver en la colección de Fendi 2021. Es un tono que irradia luz, que irradia fuerza. Otro tono que vamos a estar viendo es el tono verde. Este tono tiene muchas tonalidades que van desde lo más mínimo, desde un tono menta, hasta una tonalidad un poco más fuerte. Vamos a estar viendo en la colección Bottega Veneta, unas tonalidades un poco más fuertes. En Versace también vamos a ver un verde más fuerte, un verde más vivo. También vamos a encontrar tonos rosa. Esta temporada vamos a ver tonalidades desde lo más claro o tonos pasteles, hasta las tonalidades intensas o un poco más fuertes. Otra tonalidad que viene muy de moda es el light blue. Este lo hemos visto en las casas de moda más famosas y hemos podido ver en diferentes desfiles de Chanel, Bendy. Este tono es precioso. Pueden verlo en diferentes tonalidades. El azul desde lo más pastel hasta un poquito más fuerte. Otro color que va en tendencia y que muy pocos nos atrevemos a utilizarlo es el color anaranjado. Es un tono que nos ayuda a resaltar nuestra piel. Este lo veremos en vestidos, en sandalias, en carteras. Esto lo podemos observar en las colecciones de Versace. Siempre sacan unas tonalidades llamativas. Estos fueron los tonos que se van a estar en tendencia en esta temporada. Bueno, ya las prendas que vamos a estar viendo para este 2021 son prendas cómodas, son prendas sueltas. Vamos a ver vestidos anchos que son un poquito ajustados en la parte del busto, pero son sueltos en la parte de abajo. Vamos a estar viendo un diseño comfy que son prendas más sueltas, más cómodas, mucho algodón, mucho lino. Vamos a estar observando camisas oversize, o sea camisas grandes con shorts. Estas se van a poder estar combinando con sandalias, ya sean bajas o con un taco un poco más grueso. También vamos a estar viendo tonos monocromáticos, o sea de un solo tono, tonos neutros, claros, pero sobre todo comodidad. Otra tendencia que vamos a estar vestidos más grandes, amplios, los vestidos largos de gaza que son anchos, que son como embombados. Estos van a ser súper cómodos a la hora de llevarlos para esta primavera y este verano. Otra tendencia que vamos a estar viendo, blazer con shorts, vamos a estar viendo también bermudas o pantalones cortos. Y estos blazers van a ser rectos, oversize. El oversize viene desde hace muchísimo tiempo, pero continúa en esta temporada. Vamos a estar viendo también estos blazers con hombreras y también con texturas muy ligeras, muy suaves. Ya nuestra cuarta tendencia es las prendas de tejido. Y vamos a estar viendo tejidos top de hilo, vamos a estar viendo tonos neutros, camisas oversize. Y encima vamos a estar colocándonos unas blusas cortas con hilos, colores neutros. Vamos a estar viendo también prendas con volumen. Este verano vamos a ver mangas muy grandes, vestidos muy pomposos, balas. Otra tendencia que también vamos a estar viendo es 2021, son los looks de color neutro. Vamos a estar viendo tonos crema, tonos nude, blancos, colores hierra. Son colores que tú puedes combinar muy fácilmente. Si puedes utilizarlo monocromático, utilizar solo un tono. O puedes combinar este tipo de tonos y se va a ver súper chic, súper elegante, moderno. Es una tendencia muy fácil de combinar y son destacadas en esta temporada. Otra tendencia que vamos a estar viendo son los tonos negros con los blancos en una sola prenda. Podemos ver las tonalidades como earrings, como un estilo zebra. Ya otras prendas que podemos estar utilizando son las camisetas con hombreras. Pueden ser monocromáticas. Esto se venía viendo desde los años 80 y actualmente se están utilizando. Esto hace que tu cintura se entalle un poco más, se vea más tu silueta. Otra cosa que también vamos a estar viendo para esta temporada son los jeans rectos y a la altura hasta la cintura. Esto nos va a dar un poco más de comodidad. Va a ser mucho más fácil combinarlo. Esta es una tendencia que se está utilizando mucho. También se están utilizando los pantalones un poco más abajo de la cintura, pero con línea en la parte de arriba. Otra cosa que también vamos a estar viendo es el top o el bra. Esto se está usando muchísimo con un blazer encima. Las texturas que vamos a estar utilizando en esta temporada es el lycra o un tejido de punto, pero esto se va a utilizar con un blazer oversize o un cardigan. El cardigan es una prenda muy práctica y fácil de vestir que utilizaban las abuelitas hace un tiempo, con florecitas y sería muy bueno incorporarlo en nuestros atuentes. Este lo podremos combinar con faldas, con short, con pantalones, con jeans. Es súper cómodo. Otra prenda que va a estar común ahorita mismo son las minifaldas. Las minifaldas vienen con un toque diferente y la vamos a estar viendo en conjunto S 2021. Vamos a estar viendo ya en la parte de zapatos, vamos a estar viendo unas sandalias. No sé si ustedes se atreverían a utilizarlas afuera, pero vamos a estar viendo este tipo de sandalias que son como peluditas, que son para utilizar dentro de la casa, pero ahora lo están sacando a la calle. No sé, ustedes cuénteme, ¿les gustaría? ¿La usarían o no la usarían? Estas sandalias también las puedes conseguir en la tienda SHEIN. También se van a estar utilizando zapatos como de hombre para las mujeres. Vamos a estar viendo una suela un poco más gruesa que se llama track. Estos son algunos zapatos que también vienen de tendencias. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Espero les haya ayudado un poco y se hayan divertido con este video. Espero hayan aprendido un poco más acerca de las tendencias para este 2021 que van con tu estilo. No quiere decir que todo lo que les dije lo quieran utilizar o puede que no les guste o les guste. Eso depende de cada cual. Espero te haya servido. No dudes en escribirme en mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí. Y también no olvides de suscribirte a mi canal, de darle like, de compartirlo y cuéntame cuál color y cuál tendencia te gusta más para tu estilo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Un beso enorme para todos. Bye.